Es una selección de los fondos artísticos de la ciudad autónoma. Constituye sólo la cuarta parte de lo que guarda la sección de Bellas Artes de la Consejería de Educación y Cultura, que para esta puesta de largo, la primera de estas características, ha seleccionado de lo bueno, lo mejor. Tenemos estos impresionismo, realismo, tenemos retratos, tenemos bodegones, tenemos abstracción. Veamos algunos ejemplos de todo esto, e insistimos, sólo algunos, porque la muestra está compuesta por unas 100 obras de medio centenar de artistas. Impresionista es la pincelada de Jesús González Martín, y la luz que irradia su obra, uno de los reclamos de muestra 2022, no el único con su firma. Es el autor de La Virgen del Carmen, en plomo, sumergida, en los años 50, bajo la piedra del pineo. Todavía hoy en día sigue ahí, este cuadro de los años 70. Supongo que un poco lo haría como recuerdo de que allí fue donde se sumergió. De bodegones es representativa parte de la obra que expone en muestra 2022 el gienense Marcha, quien forjó su faceta artística en Ceuta, a donde vino a hacer la mili, a principios de los 70. Ha cambiado totalmente el estilo. Esta es de su primera época, que para mí es la mejor. Es un bodego clásico, un poco imitando los bodegones del siglo de oro. Puedes nacer artista, pero si no te formas a través del trabajo intenso, el estudio, la investigación, si no estás abierto a aprender siempre de los demás, no llegarás a ninguna parte. Son palabras de Diego Canca. Este ceutí llegó a puertos como el del realismo fotográfico, otra corriente representada en estas paredes. Hay muchas formas de ver la realidad y otras tantas maneras de expresarla. La del también ceutí, Gabriel Alonso, tiene un punto divertido, con reminiscencias ácidas e insolentes. Es otra manera de aproximarse a la vida, que también es lo que busca Muestra 2022. Acercarse a la ciudad de una manera diferente, a través de los artistas y de una época muy determinada, que se ha elaborado un catálogo en el que se explica exhaustivamente, bueno, creo que con bastante claridad, la situación de Ceuta, tanto histórica, geográfica y el porqué de los fondos de esta colección. El porqué de la oscuridad, del periodo que va desde los orígenes hasta 1960, y cómo los 70 marcan el inicio de una época próspera, también en lo artístico. Y se empieza a tomar cierto interés cultural. La Caja de Ahorro empieza a realizar exposiciones, el Centro de Hijos de Ceuta, y no solamente empiezan a exponer artistas de Ceuta, sino también empiezan a venir artistas de otras ciudades, sobre todo del campo de Gibraltar, de Algeciras, que están recogidos en esta exposición, movidos también por la figura del acorelista Manuel Rejano, que fue un acorelista muy importante, muy bueno en aquella época, y que atrajo a muchísima gente a la ciudad. Ciudad a la que dedicó su dama, la dama de Ceuta, sensualidad modelada en Minnesota, Ángel Ruiz Lillo, ceutí de nacimiento que pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Allí falleció sin ver cumplido su deseo de que su bella noble, con esas proporciones tan características en su obra, descansara en la ciudad en la que él abrió los ojos por primera vez. El COVID favoreció el cumplimiento de su deseo, aunque fuera de manera póstuma. Estaban los museos mucho cerrados, las empresas que se dedican al transporte de obras de arte estaban paradas, y me dijeron en ese momento que sí, que era posible. Entonces, pues nada, trajimos la obra de Minnesota. Terracota, madera y metal, bronce fundido. La escultura salpimenta la obra pictórica variada en estilos y técnicas que llena las paredes del Museo de Ceuta del Rebellín de San Ignacio. La escultura salpimenta la obra pictórica variada en estilos.